Jueves 20 de julio. Su conciencia da testimonio con ellos. Romanos 2, 15. Los siervos de Jehová se esfuerzan porque su conciencia esté bien educada. Por eso tratan de conocer la opinión de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal, lo cual les ayuda a tomar buenas decisiones. Esa clase de personas son una buena influencia en la congregación. Ahora bien, para tener una conciencia educada no basta con conocer las normas de la Biblia. También debemos amar esas normas y tener fe en que son para nuestro bien. Pablo escribió, el objetivo de este mandato es amor procedente de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe sin hipocresía. 1 Timoteo 1, 5. Cuando educamos la conciencia y la escuchamos, crece nuestro amor por Jehová y nuestra fe en Él. Además, la manera en que usamos nuestra conciencia demuestra qué clase de relación tenemos con Dios y si de verdad deseamos hacer su voluntad. En otras palabras, nuestra conciencia revela la clase de persona que somos.